¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas! Bueno, el día de hoy estamos junto a Enrique. Espero mucha paz, mucha tranquilidad, amor, compartir con mi familia la alegría de estar reunidos y juntos. Vienen haciendo las compritas navideñas. ¿Y qué se compró a ver? Bueno, compramos más que nada ropa. ¡Déjate de notas! ¿Cuál cree usted que es el mejor regalo en esta Navidad? Dar amor y compartir amor. Un saludo para notas dejando huellas. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, últimamente la Navidad está totalmente sobrevalorada en lo que es lo mercantil, lo material y lo comercial. Se ha perdido más que nada el verdadero espíritu. No es que necesariamente por la religión o por lo especial que significa en la familia, sino es porque es un momento en el que se une toda la gente por el final del año para festejar unas fiestas. Muy bien. ¿Tú qué esperas recibir en esta Navidad? Yo en realidad nada porque ya tengo lo que quiero, entonces tengo a mi familia y estoy acá de vacaciones en mi país a los años. ¡Déjate de notas! Déjate de notas. ¿Cómo te llamas? Jennifer Tonato. Jennifer, ¿cuántos añitos tienes? Nueve. ¿Qué es para ti la Navidad? Es un día de regalos, alegría, amor y mucha amistad con todos nuestros familiares. Ya. ¿Tú crees que es más importante los regalos? No. Un salido para notas dejando huellas. ¡Déjate de notas! ¿Usted cree que Navidad es tiempo de regalos? Bueno, creo que en la actualidad es algo un poco más material, pero siempre en la familia deberíamos de tratar de inculcar en nuestros hijos a que sea un poco más de recogimiento, de unión familiar. Perfecto. ¿Usted qué es lo mejor que le pueden regalar en esta Navidad a usted? A mí un abrazo y estar con toda mi familia. Les felicito por el programa, yo les veo todos los domingos y espero que sigan incentivando a la gente para que los jóvenes nos acercamos un poquito más a Dios. Amigo, déjate de notas. ¡Déjate de notas! Una familia en Navidad. Porque pienso que la Navidad está mal interpretada. La Navidad hoy en día, bueno, en muchos lugares, muchas personas lo ven así como regalos, ¿no? Pero pienso que la Navidad más se la debe utilizar es para compartir en familia, disfrutar momentos. ¿Qué recomienda usted en esta Navidad que es lo mejor que puede hacer una familia? Compartir. Compartir y darse amor, mucho amor. La adelantamos la Navidad aquí en Notas. ¿Nos puede mandar por favor un saludo a Notas dejando huellas? Un saludo muy especial a Notas dejando huellas, que tengan una feliz Navidad. ¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas! Más que eso, lo que yo digo es que debe entregarse de corazón. Nada más de... El regalo que sea. Eso. De corazón. Que sea sincero sobre todo. Aunque sea un mínimo detalle, una tarjetita hecha por la persona a la que más se quiera, eso es lo que importa. ¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas! ¿Cuál es el mejor regalo que se puede dar en Navidad? Amor a todos los que nos rodean. Amiga, déjate de notas. ¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas! Alex López. Como una pregunta, ¿Navidad es tiempo de regalos? No, no es tiempo de regalos, es tiempo de paz, de unión. ¿Qué es lo mejor que usted cree que puede recibir una persona? Comprensión, cariño, buenos sentimientos en realidad. Un saludo para notas y una feliz Navidad. Navidad no es tiempo de regalos, pero me gusta ese collar de ahí. ¡Déjate de notas! Y también calzo 8, me gusta el color rosado y... ¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas!